Música Queridos amigos, nosotros disfrutando de este hermoso paisaje que nos brinda nuestro Capilla del Monte, nuestro Valle de Punilla. Y desde Capilla del Monte nos vamos hacia la Cuenca del Sol. Cruz del Eje está presente y por supuesto el fin de semana pasado vivió el Rally Nacional y Provincial. Comenzaba con la conferencia de prensa, luego seguimos con la caravana mostrando los autos del Rally para la ciudad de Cruz del Eje y estuvimos también haciendo la cobertura de lo que tenía que ver con la asistencia en el parque de servicio. Todo esto en Disfrutando lo Nuestro. Música 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 Cruz del Eje, la Cuenca del Sol y estamos con Claudio Sebastián Faría, un hombre que yo siempre digo que ha cambiado la historia de Cruz del Eje y hoy con su gestión ha vuelto a poner a Cruz del Eje con su brillo que le pertenece. Claudio, felicitaciones por este Rally y se te ve feliz. Luis, muchas gracias, salió espectacular, acompañó el tiempo, los caminos, los pilotos están felices, muy buena la organización, los equipos que vienen trabajando tanto de la municipalidad, la policía, los bomberos, la verdad que ha sido, ha conspirado todo para que todo salga bien. Y la verdad que bueno, ahora les entregué el premio acá en el predio de la fiesta nacional de la Olivo, así que qué más que se puede pedir. Con una pequeña lluecita recién, así que nada, bárbaro, bárbaro, muy contento porque todo nos acompañó para que las cosas salgan como de bien salen. Claudio, te hemos visto relajado, mirando la carrera ayer en el Super Prime de ahí del aeródromo, por supuesto confiando en la gente que te ha acompañado, principalmente en los organizadores del Rally pero también en tu equipo de trabajo. Sí, totalmente. Mirá, lo que ha sido Helio, Helio Murgia, bueno, con Luis Minel y con la organización también del Rally Provincial, porque se ha dado en esto, la gente tiene que saber, de que se ha dado dos fechas del Rally Nacional y una del Provincial, por primera vez, han corrido todos juntos. Luego, en el medio hubo que cambiar de camino por las lluvias que hubo hace un tiempo, que nos destrozaron todo, nos tuvimos que ir ya para el lado de todos, nos tuvimos que ir para Paso Viejo, Tuclame, y bueno, se cambió, se armó todo, la organización bien, no tenía mucha confianza porque era la primera vez que se corrieron esos caminos, la verdad que bárbaro, caminos trabados, caminos difíciles, angostos, donde no tenés mucho margen de error, pero bueno, salió todo bien, gracias a Dios, y la organización fundamental, por eso uno está tranquilo, por eso uno se cheirajó, porque sabemos de las clases de personas y profesionales que tenemos trabajando acá. Claudio, y por supuesto, esto, apostando permanentemente a entrar en el circuito turístico, ¿no? El Rally ha sido un puntapié inicial para atraer muchísima gente este fin de semana largo acá a Cruz del Eje y a la zona. Sí, sí, es un poco mostrarlo a Cruz del Eje, mirá, nosotros somos fielleros por naturaleza, a mí en lo particular me encanta, bueno, y la gente también, el Cruz del Eje y a la gente de la región. Bueno, y un poco también promocionarlo, mostrarlo, a nosotros nos falta mucha infraestructura, en cuestión hotelera, por ejemplo, lo llenas con muy poco, pero bueno, impacta también en lo económico, no solamente acá, sino que en San Marcosier, en Soto, en Capilla también, porque sé que ha habido gente alojada ahí, también tocó el fin de semana a esto largo, y estaba todo lleno, la gente sale, pero bueno, tiene que ver con eso, prepararnos ahora para el año que viene, tenemos un circuito a espejo que es en el Aeroclub, que es prácticamente único en el país, que lo armamos en un mes y medio, vos sabés que hace dos años, fue rápido porque se había complicado otras cosas, y la verdad que quedó, nos gusta mucho, y vamos a promocionar todo el año también actividades que tienen que ver con el motocross, con el karting, con carreras más regionales, de picada, de arenero, para darle un movimiento, y bueno, ir preparándonos para esta fecha, que la verdad que le quiero de vuelta en Cruz del Eje para el año que viene. Seguramente, si Dios así lo quiere, esto va siendo como una apertura, lo que hoy es el rally, ya mañana empezarán a hacer algunos espectáculos, y bueno, Dios quiera que algún día también se pueda realizar la fiesta de los olivos, como tanto lo deseamos, ¿no? Sí, sí, seguramente, todo lo que se venga de acá para adelante va a ser en otro contexto, hoy nos ha tocado, lamentablemente, en este contexto mundial de pandemia, en donde los protocolos están al pie de la letra, eso quiero destacar también, lo bien que se ha aportado a la gente, la responsabilidad de los pilotos, los equipos, mira, ha sido todo, todo, la verdad que no lo esperamos tan bien, y bueno, el año que viene, como te decía, en otro contexto, esto seguramente va a ser un poco más fácil, y con otro público, o sea que esto es para la gente, y el no tener tanta gente, bueno, nos hace pensar en algunas cosas, pero decir, bueno, esto ya se pasa, si Dios quiere, y ojalá así sea. Y esto de haberse relajado para ver la carrera, no tiene nada que ver con haberse relajado con trabajar por la ciudad, y lo que se viene para adelante, ¿no? No, seguimos trabajando, o sea que no paramos nunca de trabajar, siempre estamos haciendo obras, siempre las estuvimos haciendo, había que reconfigurar, porque había que meterle presupuesto y recursos a la salud, y eso hicimos, pero la obra pública no la paramos nunca. Y hoy estamos volviendo a activar con obras nacionales, con obras provinciales, y municipales por sobre todo. Así que creo que va a ser un año de mucho trabajo, de recuperar este año perdido, si bien calculamos que hasta mediados de año va a ser un año duro, en el sentido de la pandemia, y en lo económico se van a sentir los efectos de lo del año pasado, ¿no? Claudio, muchísimas gracias por habernos recibido acá en tu casa, en Cruz del Eje, y bueno, seguramente seguiremos ahí apoyando tantas iniciativas, tanto culturales como deportivas, bueno, siempre apoyándote en esta gestión impecable que llevas. No, agradecido por permitirnos mostrar también a toda la región lo que hacemos con mucho esfuerzo, y lo bien que salen las cosas cuando hay organización, pero sobre todo equipo. Muchas gracias. Claudio, Sebastián Farías, el intendente de Cruz del Eje, en Disfrutando lo Nuestro. Ya volvemos con Disfrutando lo Nuestro. En el corazón del Valle de Bunilla, te espera Parrilla Santa Cecilia, un lugar familiar, atendido por sus propios dueños, gran variedad en vinos, las mejores carnes, los más ricos platos caseros, pósteres y ensaladas gourmet, y la parrilla más abundante de Córdoba. Amplio y cómodo estacionamiento, con la amabilidad de Alejandra y Tomás. ¡Ah, me olvidaba! No te vayas sin degustar el cabrito más sabroso, que es nuestra especialidad. Te esperamos en Parrilla Santa Cecilia, Ruta 38 entre La Cumbre y Villa Yardino. No te confundas, si querés comer rico y abundante, Parrilla Santa Cecilia. Frutas y verduras Lolo. Nos esmeramos en elegir cada uno de los productos en el mercado de abasto, para que nuestros clientes tengan lo mejor en su mesa. Usted compare precio, calidad y atención. Frutas y verduras de mayor calidad. Atendemos restaurantes y hoteles. También entregas a domicilio. Frutas y verduras Lolo. Puesto número 10 del Mercado Municipal. Capilla del Monte. Pollería El Rey del Pollo. Pollos, muslos rellenos, supremas, milanesas, hamburguesas, chorizos de pollo, milanesas rellenas, productos congelados Mcgain, calidad y buena atención. Buscanos en Carnicería La Parla. Dianfunes 571, Capilla del Monte. Distribuidora Uri Torco. Ventas por mayor. Representante oficial de productos La Paulina y Calchaquí. Para Capilla del Monte, Punilla y Departamento Cruz del Eje. Además tenemos todo para tu negocio. Fiambres, variedad en quesos, conservas, aceitunas y comestibles en general. La Valle 29, Capilla del Monte. Yanny Gas. Garrafas de 10 y 15 kilos. También tubos de 45 kilos. En el momento más inesperado, ahí estamos para ayudarte. Los mejores precios y la mejor atención. Haga su pedido al 3548-57-5005. Yanny Gas. Al momento de comer rico y pasarlo bien, en Cruz del Eje te espera Rivera Restovar. Desayuno, meriendas y la mejor noche. Cómodo estacionamiento. Eventos programados de comidas árabes, mexicanas, españolas y mariscos. Gran variedad de pizzas, lomitos, hamburguesas, rabas y carnes al horno. Ensaladas y postres gourmet. Los mejores vinos y tragos. Una opción para disfrutar en un cálido salón y también al aire libre. En familia, con amigos y algo más. Rivera Restovar. Tu lugar de moda. Avenida Costanera y Rivadavia. Cruz del Eje. Seguimos con... Disfrutando lo Nuestro. Disfrutando lo Nuestro. So, do you know anything about techno? No. Listen. Tinko. 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 y ahora a la izquierda Iván en la parte la izquierda le va a sacar la cola a la derecha para hacer el vivo con el levanta todos nos sumamos tiempos clasificación vamos Pupo en un ratito lo tenemos a Pupo nos vamos a quedar con Damián Damián en Tirevisiones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Municipalidad de la Cumbre, Pablo Alicio Intendente Tosno, un lugar para visitar y enamorarse El paisaje y la calidez de su gente invitan a quedarse Eventos todo el año, como el Rally El Festival del Canto y la Alegría Y la Gran Fiesta de la Parrillada Son algunos de los motivos para visitar nuestro pueblo Tosno y su jefe comunal, Walter Maidana, invitan a visitarnos En Cerresuela trabajamos todos los días Para recibir a los turistas Estamos continuamente organizando Actividades y eventos para brindarles A los que nos visitan muchas atracciones El Intendente Ricardo Martín Tiene el firme propósito de transformar A nuestro pueblo en una oferta más Dentro del abanico de lugares que presenta Córdoba Es por ello que estamos enfocados En el desarrollo del primer centro termal De la provincia Las termas de Cerresuelas van a dejar de ser un sueño Para convertirse en una realidad Cerresuelas crece de la mano de una buena gestión De mucho trabajo y mucho compromiso Intendencia Ricardo Martín En el noroeste cordobés Departamento Cruz del Eje Nos encontramos con la localidad de Tuclame Una comunidad que vive y ostenta Con producciones agropecuarias Que son producto del esfuerzo de sus habitantes La comuna se encuentra presidida por el señor Hugo Cés Nativo y conocedor de sus gentes y sus carencias Con ideas claras y firmes convicciones Somos los fundadores del Festival de la Familia Agrícola Tuclame Un pueblo que crece Un pueblo que trabaja Seguimos con Disfrutando lo nuestro Bueno, realmente Cruz del Eje te ha recibido muy bien, ¿no es cierto? Siempre, siempre El 2017 Ha sido Un cierre de año espectacular Donde salí campeona Argentina de rally La primera mujer argentina Campeona en el automovilismo Y lo hice el cierre acá el año Así que y ahora Volver a subir al podio Acá en Cruz del Eje De nuevo Realmente estoy muy feliz Muy agradecida Con el cariño de la gente Mucha gente Me ha escrito antes en el Instagram Que nos estaban esperando Así que Feliz, feliz realmente De haber estado en esta fecha Verte en la ruta de la carrera Con la voz de toda la gente Que decía Sí, pero es una mujer Sí, por supuesto Y va peleando palmo a palmo Con los hombres Sí, sí, sí Va sorprendiendo Realmente El cariño de la gente Es algo increíble Y bueno Obviamente Hoy soy única En la categoría Y por ahí Llama más la atención Y muy agradecida Era increíble En los caminos La cantidad de público Que había Y el aguante Que nos hacían Y eso Realmente conforta mucho Y te da fuerza Siempre para seguir Eva, en representación De la Municipalidad Cruz del Eje Te dejamos que Bueno Le des el saludo Para esta niña Que ha corrido El rally de tu ciudad Realmente Recién le hemos dicho La felicitamos Estamos acá presentes La Secretaría de la Mujer Y la otra secretaria Porque estamos 50 y 50 Todo se respeta acá Y bueno Hemos venido A homenajear Porque realmente Se lo merece Es un orgullo Para nosotros Las mujeres Poder tener La calidez Y el prestigio De Nadia Acá en Cruz del Eje Así que Felices Muy agradecida Muchas gracias Por las palabras Realmente Por los presentes De ambas Realmente Estoy muy feliz Muy agradecida Y bueno Encantada siempre De volver De venir Y bueno Ojalá pueda seguir Representando A las mujeres Y que las mujeres Podamos seguir Haciendo pasos Y también creciendo Dentro de todos los ámbitos Que eso es la forma Haciendo Es la única manera De demostrar que podemos Y seguramente Para el año que viene La llevas a Eva De navegante Amigos Desde Cruz del Eje Rally nacional Y provincial En Disfrutando Lo Nuestro Culminación Del rally En Cruz del Eje Y estamos Con la autoridad Máxima Bueno Señor Minelli Cómo lo ha tratado Cruz del Eje Cuál es el balance De este rally En la Cuenca del Sol Bueno El balance Es altamente positivo El trato que recibió De la gente Cruz del Eje Excelente Recién estaba diciéndole Al señor intendente A Claudio Como dije A él Le digo Hola Claudio Y nos tratamos así Y hay muchos lugares Que uno va Y para hablar Con el intendente Tiene que pasar Por 400 etapas Acá hemos hablado Muy francamente Hemos sido bien atendidos Y lo que Ellos prometieron Lo han cumplido Espero que Los cruzelejeños Y la gente De la zona Puedan sentirse También satisfechos De que nosotros Hemos cumplido Yo creo que sí Ha sido altamente Bueno el balance Del rally Y seguramente Estará el intendente Junto a ustedes Pensando en un futuro Para el año que viene ¿No? Indudablemente que sí Uno cuando está En esta euforia Piensa que esto Se repite enseguida Yo siempre digo Tranquilo, tranquilo Que pueden pasar Muchas cosas En el largo del año Y cuando uno Se siente bien Como en el caso mío Que nos sentimos bien Es probable que volvamos Pero Todo depende De que es lo que va a ocurrir El año que viene Gracias a Dios El rally argentino Ha levantado mucho Su nivel de calidad Y estamos siendo Buscados Para ir a distintos lugares Del país Desde Ushuaia De Tierra del Fuego Concretamente Todos los días Me están hablando A ver si podemos ir Entonces Se van sumando Plazas Que antes no las teníamos Y ahora Quieren estar Permanentemente Pidiéndonos Que vayamos a correr Así es Bueno Señor Minelli Muchas gracias Por haberle dado Esta alegría A la gente De Cruz del Eje Y de la región De bueno Volver A ver los fierros En acción Y ahí está la cámara Disfrutando lo nuestro Para que le deje Su saludo final A nuestro amigo Intendente Claudio Faria Bueno Claudio Muchísimas gracias Por todo No solamente a Claudio A Claudio Y toda su gente Porque desde el primero Al último Nos han atendido muy bien Indudablemente Que la policía También ha jugado Su rol importante La gente De la sanidad Tuvimos un accidente Fueron muy bien tratados La gente De la accidente Así que A la gente Que está en sanidad Muchas gracias también Porque eso es importante De que la gente Nuestra Sabe que corren riesgo Y que cuando les llega A ocurrir algo Saben que los van a atender Bien Acá Y en todos lados El señor Luis Minelli Autoridad máxima En Cruz del Eje Este rally Que comenzó En este mes de febrero Devolviéndole la alegría A la gente De la región Y en este mes de febrero 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 Bueno, seguimos en lo que es el rally desde aquí, desde el Cruz del Eje, por supuesto, con una de las personas fundamentales que ha estado trabajando incansablemente que es nuestro amigo Esteban Lescano. Feliz este, Esteban. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Sí, la verdad que como gestión, recién hablábamos con el Intendente, este evento no podría haber salido mejor. Redondito, perfecto, el clima ayudó. Felicitar a toda la gente de la municipalidad, a todas las áreas que trabajaron. La verdad que se hizo con mucho esfuerzo y eso dio el fruto esperado. Y esto tiene que ver con una convocatoria realmente espectacular, trayendo infinidad de equipos, amantes del rally, Cruz del Eje, Capilla del Monte, San Marcos Sierra, se vieron colmados todos los hoteles, todos los alojamientos por este evento. La verdad que sí, es un evento que genera un movimiento importante económico. Luego de un 2020 durísimo para el sector gastronómico, hotelero, que tiene que ver con el esparcimiento, este evento vino a traer un poquito de oxígeno en la temporada. Gracias a Dios se pudo hacer, que se aprobó este protocolo y que la organización trabajó responsablemente, cuidándonos, y eso ha impactado en la economía local, no solo del departamento Cruz del Eje, sino como bien vos decías, Capilla del Monte, el departamento mina. Y esa es la forma de trabajar que tenemos que encarar de ahora en más, siempre como región, y para que las cargas se alivianen un poco más para todo. Y bueno, los resultados van a seguir siendo eso. Bueno, seguramente termina el rally y se seguirá pensando en un montón de cosas para el beneficio de la gente de Cruz del Eje. Sí, el intendente ya ha dado un plancito para este año, que tenemos que ir paso a paso por el tema de la pandemia, porque si bien estamos en un momento tranquilo, puede haber un rebrote, pero de todas formas la municipalidad va a seguir encarando mucha obra pública para los cruzdelejeños, llegando a los barrios de la periferia, que es donde más necesitamos entrar y trabajar, con obra pública, con adoquinado, con bacheo, y con el resto de las actividades de la Secretaría, que son también una parte importante de la gestión. Esteban, muchísimas gracias por habernos permitido disfrutar, compartir, y bueno, en cierta forma también disfrutar con ustedes esta gran fiesta, que seguramente el año que viene se volverá a convocar aquí en Cruz del Eje. Gracias a ustedes por estar dando a conocer todas las actividades de la zona, son unos caminantes, están por toda la provincia, y bueno, ustedes son los que hacen que esto se multiplique y se dé a conocer en todos los lugares, así que felicitaciones a ustedes por el trabajo y por estar siempre. Nuestro amigo Esteban Lescano, disfrutando lo nuestro en este rally de Cruz del Eje. Disfrutando lo nuestro, sabor y canto de nuestra tierra, reviví los festivales y fiestas populares de nuestra Córdoba, como así también las costumbres y tradiciones de su gente. Los sabores también tienen su lugar en Cocinando a la Criolla. Búscanos y seguinos en las plataformas digitales, Facebook, Youtube, Instagram, con la conducción de Rubén Martínez, y sigamos disfrutando lo nuestro.